Cuentan que en un bloque, hace unos años, trabajaba un portero llamado Leo. Trabajaba día tras día limpiando la escalera y sacando la basura de todos los vecinos. Veía que le pagaba muy poco y decidió pedir un aumento de sueldo, ante la negativa, Leo amenazó con irse, pero era ya mayor, tendría unos 45 o 46 años, y con esa edad no le aceptarían en ningún sitio. Un día, los vecinos le dieron las quejas de que el ascensor no funcionaba correctamente, ya que las puertas se cerraban rápidamente al llegar al piso 4. Dijo que eso lo debía arreglar el técnico pero los vecinos le dijeron que todo lo que se estropease dentro del edificio debía arreglarlo él. Leo fue de mala gana a arreglar el ascensor, subió al piso 4, puso unos ladrillos para que las puertas no se cerrasen y se puso a arreglarlo. Como no llevaban las gafas puestas le entró un mareo y se tambaleó, entonces le dio una patada a los ladrillos, los quitó y las puertas se cerraron atrapando la cabeza de Leonardo, separándola del cuerpo. Los vecinos se preguntaban dónde estaría Leo, ya que llevaban 3 o 4 días sin verlo. Las dudas desaparecieron cuando vieron rodar la cabeza de Leo rodar por las escaleras del 4 piso. Dicen las personas que viven en ese bloque, que a veces se ve la cabeza de Leo rodando por las escaleras del 4, y que el ascensor todavía no se ha arreglado.